¿Cómo una simple tarjeta de plástico puede tener un impacto tan profundo en nuestra vida? Para hablar un poquito de su libro que nos habla precisamente una guía completa de las tarjetas de crédito, que es, si no la sabemos usar, es un arma de doble filo. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, gracias por la invitación. Muy contento. Un programa de mujeres. Mi lado femenino, que mi esposa dice que a veces lo tengo muy marcado. A flor de piel. Muy marcado. Me parece muy bien. Eso me parece fantástico. Eso significa que usted es un hombre sensible y mira que habla de dinero, de numerito. Exacto. Bueno, eso es sensibilidad porque ese es mi talón de aquí. Exacto. Y no solamente de ti, de muchas personas realmente. Claro que sí, señor. Me encanta que en la primera parte del libro, que lo tenemos ahora en la mano, habla sobre su historia y la realidad de cómo llega a dar esta guía de consejos o a interesarse por este mundo de lo que son las finanzas personales, el manejo de tarjetas de crédito y demás. Y es que como muchas personas que nos escuchan posiblemente le ha pasado, no entendían lo que era una tarjeta de crédito y lo utilizaban como, tengo un dinero extra, hasta que vinieron los problemas. Así es. Definitivamente a mí me pasó, igual que a muchas personas. Yo me gusta hablar mucho de mi experiencia personal. Probablemente a los varios años de yo tener una tarjeta de crédito fue que yo vine a saber lo que era fecha de corte, lo que era fecha de pago. Sí, sí, que tú no entiendes mucho de eso. Nosotros hicimos una encuesta y el 69% en Estados Unidos de público, una encuesta no científica aleatoria. Preguntando a las personas si no sabían cuál era la fecha de corte y la fecha de pago de su tarjeta. O qué significa una fecha de corte o una fecha de pago. Entonces es algo que pasa con mucha frecuencia. Y definitivamente el libro trata de darle el poder, la posición que tiene una tarjeta de crédito, que puede ser un instrumento para nosotros generar riquezas, para nosotros avanzar en la vida, que nos puede beneficiar mucho nuestras finanzas personales si le damos el uso correcto. ¿Cómo generar riqueza? Eso a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tarjeta de crédito hablo de yo compré este vaso con la tarjeta, luego pagué simplemente un poquito de tiempo después y ya. O compré ese vaso y me metí en un lío. Pero ¿cómo yo genero riqueza a través de una tarjeta de crédito? Lo primero y lo más importante, que no se le da la relevancia. Yo siempre digo uno de los elementos más importantes en las finanzas personales y en las empresariales es lo que se llama como el cash flow o el flujo de efectivo. Ya hace una década se ha demostrado que en una empresa no es tanto los activos, no es tanto el volumen de compra, sino la sanidad de una empresa está demostrada en su flujo de efectivo, igualmente en las personas. Y es el primer gran beneficio de una tarjeta. Yo puedo adquirir un bien sin tocar, sin disponer de nada en efectivo en ese momento. Yo voy a comprar algo, por ejemplo, 9 mil pesos. Y yo lo compro un día después de mi fecha de corte. Yo voy a tener 50, 51 días para pagar ese artículo. Lo primero es que lo compro y no toco mi flujo de efectivo. A los 15 días hago un abono de 3 mil pesos. Y hago dos abonos más así cada 15 días. Me permite prorrogar ese pago. Hacer un pago quincenal. No tener que sacar esos 9 mil pesos juntos. Y eso ya es un beneficio muy grande. Además, sin entrar a los programas de recompensa. Aquí quiero decirle algo. Si realmente es posible, con el buen uso de la tarjeta de crédito, hasta generar riqueza, ¿por qué se ha convertido en un arma que ha llevado a tantas personas a la quiebra, literalmente? Porque usan una, pagan la otra, llenan la otra, pagan la una. ¿Cómo se rompe ese círculo? ¿Y qué es lo básico que tenemos que saber para darle un uso correcto? Sí, definitivamente. Yo digo que las tarjetas de crédito es como el alimento, la comida. Hay un gran problema de obesidad. Yo tengo sobrepeso ahora mismo. Pero eso no quiere decir que la comida sea mala. Igual que un carro. Nosotros tenemos un serio problema de accidentes, de muertes por vehículos. Pero eso no quiere decir que un carro es malo. Es el uso. Y así mismo pasa con las tarjetas de crédito. Para mí el problema es que cuando yo la paso, yo no entiendo que yo estoy generando una deuda, estoy generando un compromiso que debo tener planificado la disponibilidad del dinero para ahorrar ese compromiso en 30, 45 días cuando tenga que hacer el pago. El problema es cuando yo hago y paso esa tarjeta sin esa planificación, sin el dinero. Lo hago por un impulso porque soy comprador compulsivo, porque soy deudor compulsivo. Hay muchos desórdenes de personalidad asociados a las finanzas personales. Entonces, cuando yo no tengo esa conciencia y no tengo ese manejo, en vez de una herramienta que me ayude a mí a generar riquezas, se convierte en un elemento que me va a causar un grave daño en mis finanzas personales. ¿Qué te hizo a ti Juan Carlos Guilba en la casa? Sé que vives fuera y que trabajas, de hecho, con temas que tienen que ver con la diáspora. ¿Puedes decirnos un poquito para la gente que acaba de conectar quién es Juan Carlos Guilba y qué te llevó a hacer este libro, que sé que va a ser una recopilación de temas de finanzas? Yo fui un comprador compulsivo, me manejaba malísimo con el dinero y por eso toqué muchos fondos. Me vi muchos problemas y me vi la necesidad de estudiar la finanza personal. En el año 2007, viviendo en Orlando, yo y mi esposa compramos una empresa, Death Freedom, enfocada a brindar soluciones a las deudas de los latinos en los Estados Unidos. Excelente. Tensión diáspora, que hay una diáspora hermosa escuchándonos por allá. Así es. Ahí nos dimos cuenta el grave problema que existe en nuestra comunidad, pero que prácticamente tiene que ver con todos nosotros en todos los países. Está un poco tan normalizado aquí. Eso es algo que ni siquiera a veces se ve como un problema hasta que tú quiebras o tú en un toque de fondo. Y más con el tema, y disculpa que lo interrumpa, sino con el tema de la facilidad de compra que te puede brindar Estados Unidos, que al final del día no te percatas que también puede ser una salida errónea. Claro, cuando yo no lo hago bajo una planificación, cuando yo no lo hago bajo un presupuesto, cuando yo lo hago bajo un impulso, eso definitivamente me va a llevar a pagar consecuencias. En Estados Unidos en este momento, la deuda en tarjeta de crédito a nivel general es de tres trillones de dólares. ¿Qué? Para que tengamos una idea del volumen de lo que es ese número, la deuda de la República Dominicana a noviembre del 2023, la deuda externa, gubernamental, no privada, la deuda externa, llegó a 55 mil millones de dólares. Es decir, que con la deuda de tarjeta de crédito en Estados Unidos se paga 20 veces la deuda externa. Probablemente se paga la deuda de los países del Caribe y Centroamérica con la deuda en tarjeta de crédito. Tristemente, ¿quiénes son? Aquí yo no manejo las estadísticas, lamentablemente, pero en Estados Unidos, ¿quiénes tienen la mayor deuda? La comunidad afroamericana y, en segundo lugar, nosotros, los latinos. Tendrá que ver un poco con algo. Un deshonroso, en segundo lugar. Es deshonroso, pero tendrá que ver un poco con esa indisciplina que caracteriza muchas veces al latino. Esa falta de orden. Y la falta de educación. Yo creo que es más de conocimiento. De conocimiento y educación, de usted saber, de usted conocer, de conocer la banderita roja. Una de las muchas ventajas de la tarjeta de crédito es que cuando yo estoy dando un uso incorrecto, tiene alarmas que me indican, oye, Juan Carlos, probablemente tus finanzas personales no van en buena dirección. Debe tomar medidas. Una de esas banderitas rojas es cuando yo tengo varios meses haciendo solo el pago mínimo. ¿Algo no está bien? Algo no está bien. Porque cuando usted usa su tarjeta de crédito es porque usted está planificado y cuando llegue la fecha de pago usted va a saldar esa tarjeta. Porque cuando yo no saldo la tarjeta y caigo en lo que le llamo financiar la tarjeta, voy a pagar los intereses más altos que tiene cualquier facilidad del mercado. Es el dinero más caro que usted puede tomar. Aquí en la República Dominicana la tasa anda anual entre un 48, 50, 52% anual. Cuando usted usa un préstamo, que tú vas a pagar un 18, un 20, un 22, mucho menos de la mitad. Entonces ya usted está pagando una penalidad muy alta por ese financiamiento. Por eso debe ser bajo una planificación, bajo un presupuesto. Muchas personas luego de que se ven en esa crisis con una tarjeta de crédito y deciden, no voy a usar tarjeta de crédito, mejor me quedo con mi tarjeta de débito. ¿Qué tan beneficioso puede ser manejarse así para las personas? Lo ideal, como yo digo, es manejarme con mi tarjeta de crédito. Porque la tarjeta de débito, ese otro, hay un capítulo sobre la tarjeta de débito. Sí, sí, eso vi. Usted está usando un efectivo que no tiene efectivo, pero es efectivo. Porque es un cargo que se hace automáticamente en una cuarta de banco que usted tiene enriqueada. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La tarjeta de débito, tú estás pagando en efectivo. La diferencia es que con la tarjeta de crédito yo genero una deuda. Es lo que yo no entiendo, que cuando usted pasó esa tarjetita por ese verifón, usted está generando una deuda, un compromiso que debe honrar y que si no lo honra, va a pagar consecuencias. Esas consecuencias que ya veo que usted ha nombrado muchas, ¿cuáles de esas consecuencias, aparte de afectar tu historial crediticio, ¿cuáles son las más severas en las que puede caer esa persona que no está honrando o no está pagando su tarjeta de crédito? Y quizá podemos dar eso a tu historia, porque me gusta mucho la historia de resiliencia de quien escribe desde el conocimiento y la vivencia. Claro, yo, cuando a mí me dieron la primera tarjeta, qué error cometió el banco, yo menos de seis meses la exploté, porque pensaba que un joven no tenía conocimiento, como le dije a ustedes, yo a los varios años fue que yo vine a saber lo que era la fecha de corte, lo que era la fecha de pago. Tú le dabas para allá, como muchos de ellos. Claro, le dabas para allá, pensaba que era un dinero que yo tenía, que el banco me había dado un dinero, y no que estaba generando esa deuda. Entonces, la primera consecuencia es precisamente generar esa deuda, como tú decías, tiene un impacto negativo en mi crédito. En Estados Unidos el crédito es vital, en Latinoamérica cada vez es más importante. Esa puntuación crediticia, ese credit score, y ahí va a tener el primer gran impacto. El 67% de las personas que tienen en Estados Unidos un crédito lastimado, dañado, decimos que está por debajo de los 600 puntos, está relacionado o vinculado con un mal uso de la tarjeta de crédito. Y por eso es el libro, para educar, para que tú le puedas sacar todo el provecho. Están los programas de recompensas. Está, yo por ejemplo, lo utilizo mucho. Yo tengo tarjetas de mi negocio, una empresa que tengo en Estados Unidos, que hace volúmenes de compras bastante interesantes, y yo tengo una tarjeta destinada para eso. Y los, y el dinero que eso me retorna, en puntos, es una cantidad de miles de dólares mensuales. Yo lo utilizo para viajes, para comprar, para los beneficios. Para esos beneficios. Las tarjetas de crédito tienen dos cargos básicos, uno de emisión y un cargo anual por renovación. Mientras menos cargo tiene esa tarjeta de crédito, generalmente menos beneficios me va a dar. Ahí está una pregunta que te quería hacer. Cuando uno empieza en este mundo de los negocios y de crecimiento económico, empiezan a llegar diferentes tarjetas de crédito. Entonces, está la tarjeta básica, sencilla, que puedes usar en tu país. Está la que tú puedes usar aquí, puedes usar fuera. Internacional. Pero de repente tienes tú una black, tienes una tarjeta dorada, o de diferentes formas, diamante, que te llenan de beneficios, pero al mismo tiempo te aumentan la cuota anual bastante. ¿Realmente vale la pena cuando la mayoría de las veces, ni siquiera no todo el mundo sabe aprovechar esa recompensa? Buenísima pregunta. Yo tengo tarjetas que tienen una cuota anual de 800 dólares, que es mucho. Pero eso quiere decir que yo le saco en beneficio a esa tarjeta mucho más de esa cuota y me queda bastante más. Entonces, cuando usted realmente esa tarjeta le ofrece un beneficio, es bueno usarla. Por ejemplo, hay una tarjeta de viajero frecuente que me da acceso a clubes. Yo viajo mucho, yo utilizo mucho esos clubes en los aeropuertos. Entonces, a mí eso es un beneficio. Esa tarjeta, yo alquilo muchos carros cuando estoy viajando en diferentes estados. Esa tarjeta me cubre el seguro del vehículo. Entonces, usted tiene que ver el paquete de beneficios que le da esa tarjeta y si usted lo va a compensar con el uso que le va a dar. Y mencionaste las tarjetas black. Aquí hubo una moda recientemente sobre el estatus y la tarjeta y cómo esa tarjeta daba. Yo todavía los veo. A veces tengo un grupo de amigos, vamos a almorzar, a cenar y cada quien saca su tarjeta y el que sale con una tarjeta de un color dice, oh, mira, fulano, tiene una tarjeta. Y se utiliza como un símbolo de estatus y no necesariamente. Lo que pasa es que con esas tarjetas pasa, que yo sé que a ti seguro te ha pasado, a mí me ha pasado, que es que cuando tú tienes un buen crédito, te llegan solas. Porque déjame decirte que yo trato de no abusar de las tarjetas y a veces yo tengo que decir no gracias. Porque te la mandan a la casa. Porque cuando tienes buen crédito, hasta te aumentan el límite sin tú quererlo. Le pone una ametralladora para que tome esa tarjeta. Me la entrega sola. Pero te voy a dar una noticia que quizá tú no sabías. La puedes rechazar. Tú la puedes devolver. Lo he hecho. Ah, excelente. Excelente. Una persona no debe tener más de dos o tres tarjetas. No es mi caso. Yo tengo más porque antes de conocer todo esto ya tenía las tarjetas. Y aprendiste a usarlas. Y aprendí. Cuando te aumentan el límite, tú dijiste algo muy importante. Cuando te aumentan el límite, es positivo. Ok. Es muy positivo. Porque uno de los componentes más importantes de mi puntuación crediticia es la cantidad de dinero que yo uso con relación a mi disponibilidad de deuda. Es decir, si usted tiene una tarjeta de 10,000 pesos y utiliza 5,000, tú estás utilizando el 50% de la tarjeta. Pero si esa tarjeta de 10,000 pesos te la llevaron a 20,000 y tú todavía utilizas los 5,000 pesos, ahora está solo utilizando el 25% de la tarjeta. Y desde el punto de vista de los burós, mientras menos yo cargo, utilizo mi tarjeta, mejor es porque es un indicador de bajo riesgo. Y recuerden que la relación entre el riesgo y mi puntuación crediticia es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más sube mi riesgo, más baja mi credit score, mi puntuación crediticia. Excelente. A mí me gustaría que hablemos un poco, hice el comentario del tema de la tarjeta de débito porque conozco casos de personas que han decidido, yo mejor me quedo con tarjeta de débito porque así no tengo problema, porque me ha dado mucho problema las tarjetas de crédito y el deber y se me olvida la fecha y yo no quiero ese lío. Pero a largo plazo, ¿por qué es importante uno tener una tarjeta de crédito? No solamente por el hecho, ¿qué significa eso para la vida de una persona, el crear crédito? Sí, completamente. Yo te decía, por ejemplo, yo soy uno que exprimo. Yo soy el, para ponerle el ejemplo, yo soy el clásica persona que va a los bufets todo incluido, que se come medio bufet y le dice, no, ya tú no puedes entrar. Yo con la tarjeta de crédito me pasa algo parecido, yo le saco el máximo beneficio de muchas maneras. Y cuando tú tienes una tarjeta de débito, pues definitivamente no vas a poder acceder a todo ese programa de recompensas y todo eso. Además, cada vez hay más establecimientos, negocios que para tú acceder a ellos necesitas una tarjeta de crédito. Eso es correcto. Hoteles, renta de carro, de renta car, ya los aviones no aceptan efectivo. No, no, no. Usted está volando y quiere consumir una comida, una bebida, lo que sea, ya es específicamente con tarjetas. Entonces, sí es un requisito para empezar, la gente que está comenzando a crear un buen crédito, tener una tarjeta. Lo importante no es el uso, sino el abuso. Exactamente. No solamente un requisito. Este fue mi caso, nuevamente, a principios del 2000 en Estados Unidos, la mejor manera, la más efectiva, la más rápida, que usted construir aquí en la República Dominicana, en Estados Unidos, un buen historial de crédito es con una tarjeta de crédito, dándole el uso correcto, dándole el uso correcto, porque de manera inversa, obviamente, es la manera más rápida de usted también destruir su crédito. Juan Carlos Gilbe en la casa nos visita con su libro, una guía completa sobre tarjetas de crédito. Me llamó mucho la atención hablar del tipo de tarjeta de crédito, porque yo creo que de eso no hay conocimiento. Hace unos años aprendí de eso por una amistad que hizo el comentario, y me quedé como, ¿qué? No entendía que eso pasaba, que es que hay personas que pueden tener, está la tarjeta de crédito que, por ejemplo, uno que tiene un buen crédito, a mí me la ofrecen, perfecto. Pero hay personas que cuando tienen o no tienen crédito, porque nunca han cogido nada, y quieren sacar una tarjeta de crédito, o han tenido un historial malo de crédito, pues entonces pueden sacar una tarjeta asegurada. Excelente. ¿Qué significa eso? Yo comencé a hacer mi crédito en Estados Unidos con una tarjeta asegurada. ¿Y eso qué significa eso? Y yo, eso, también está ese producto disponible en el país. Hay algunos bancos que la tienen disponible, igual que en Estados Unidos hay algunas bancas que la ofrecen. ¿Qué es eso? Es una tarjeta que yo le doy un depósito, y ellos me van a emitir una tarjeta por el monto de ese depósito. ¿Y eso no me diciendo la de débito? No, no, porque no está relacionado, simplemente es un seguro. Y es una tarjeta normal, común y corriente. Cuando yo le demuestro a esa entidad, probablemente a ese banco, que yo le doy un uso correcto, a veces un año, a veces dos años, ellos me devuelven el depósito, y ya esa se vuelve una tarjeta común y corriente. Ok. Esto como para comenzar. Para cuando yo no tengo, cuando yo no tengo un historial de crédito, ellos no pueden medir mis riesgos, porque eso es el crédito, riesgo. Ellos no pueden medir mis riesgos, pues me dan esa tarjeta asegurada. Ellos se quedan con ese dinero por un año o dos años, y me sirve para generar ese historial de crédito. Para las personas que nos escuchan, que tal vez algunos dicen, a mí nunca me han aprobado una tarjeta de crédito y demás, no es porque usted gana poco dinero. Es posiblemente porque no existe un crédito. Si toda su vida se ha manejado solamente en efectivo y demás, porque hay tarjetas de crédito de todo tipo de monto, significa que al no tener un historial de nada, el banco se protege y no la acepta de una vez hasta que usted vaya creando como ciertos movimientos y se dé cuenta que usted es una persona que tiene solvencia económica. Sí. Que puede ser como un salario de 20 mil pesos. Correcto. ¿Qué es el crédito? Y es bueno aclarar eso. El crédito, como acabo de decir un momento, es un indicador de riesgo. Y lo que mide es riesgo. Y cuando una entidad financiera te va a evaluar, lo que quiere evaluar es el riesgo. ¿Y el riesgo de qué? De un impago. Al borde, hola. Buenas tardes. Hola, cariño. Tu pregunta para el señor Juan Carlos Gilbeck. Con respecto a lo que él estaba mencionando ahora mismo, yo tenía un certificado financiero en una asociación. No tenía tarjeta de crédito, porque la que tenía con un banco ya la había saldado y la había cancelado porque no tenía trabajo. Me pedí una tarjeta de crédito del punto que me lo pudieran dar donde tengo el certificado y me ofrecieron fue esa tarjeta que él menciona. No la abastó porque ciertamente no tenía todo el dinero lo que tenía en el certificado. Y no le vi lógica decir, bueno, ¿de dónde voy a conseguir 10 mil pesos? Ponerlo de garantía, como ellos me bien explican. O sea, no le vi. Entonces, lo dejé. Llamaron, me han llamado como de 10 bancos. Actualmente tengo dos que utilizo y... Perdón, se estaba oyendo muy mal, pero entendimos el punto, ¿verdad? Sí. ¿Por qué si es una tarjeta con la que se debe comenzar, lo que ella dice es que no le ve sentido, que si estoy pidiendo una tarjeta, ya tengo un certificado, ¿por qué me piden un monto para asegurar? Porque el certificado no es un monto que lo puede utilizar como garantía, como colateral para si ella falla en la tarjeta. Ese certificado es de ella. Si ella falla en la tarjeta y el banco necesita cubrir ese fallo, no puede utilizar el certificado, porque ese certificado está a nombre de ella y por eso va a requerir ese depósito. 8-09-5-3-1-90-50. Estamos también en nuestro WhatsApp 829-645-3638 y nuestro canal de YouTube Mujeres al Borde RD. Aquí tenemos comentarios que dice alguien en YouTube. Las redes no ayudan al autocontrol con las tarjetas. Ese afán de tener que viajar obligado, frontear en restaurantes, etc. Por experiencia, es bueno crear un presupuesto y acogerse a mucha disciplina. Vamos a conectar con otra llamada que ya nuestra gente se conectó con la conversación. Hola. Hola, buenas. Buenas. Yo quisiera hacerle una pregunta, sino me gustaría que él me explique sobre la fecha de corte y la fecha de pago, porque ahí siempre yo me confundo muchísimo. Gracias. Excelente pregunta. Excelente. Todo eso es la intención del libro. La fecha de corte es la fecha límite en que esa institución va a registrar todos los movimientos o cargos que tú hiciste en los últimos 30 días o en el último mes en esa tarjeta. Y ahí cortó todo. Entonces, eso va a salir en el estado que tú debes pagar. Generalmente te van a dar 15 o 20 días luego para tú saldar ese cargo. Y ahí viene la fecha de pago. La fecha de pago generalmente va a ser dos, tres semanas luego de la fecha de corte, que es un tiempo de gracia que te da el banco. Dice, ok, yo te presté este dinero, tú le diste este uso, esta es la fecha límite para tú pagarme ese dinero para atrás. Esa es la fecha de pago. Excelente. Al borde, hola. Al borde, hola. Hola. ¿Qué pasa con una persona cuando fallece con esa deuda que tenía en ese momento y si existe un seguro en la tarjeta por fallecimiento? Muy buena. Gracias, mi amor. Cuando las tarjetas tienen un seguro y la deuda de las tarjetas de crédito no es transmisible, no pasa. Ni, ni... A diferencia tal vez de los préstamos. Sí. La deuda, si tiene garantía, si tiene un garante. Si no, no. Si no, si tiene un garante. Pero la deuda de tarjeta de crédito prescribe con el fallecimiento de la tarjeta viento. O sea, que ese es un riesgo que asume ya el banco. No es un riesgo, porque tiene un seguro. Es un riesgo calculado. Es calculado porque tiene un seguro que va a cubrir eso. El banco tiene un seguro que en caso de muerte esa deuda se quedó hasta ahí. Exactamente. No la va a heredar nadie. No, es el término correcto. No es heredada. Excelente. Alborde, hola. Dame un segundo. Buenas. Hola. Alborde. Yo actualmente tengo tres y uso dos. O sea, guardé una por si acaso. Eso me perjudica a la que guardé o porque yo la saldo. O sea, uso lo que realmente yo puedo pagar en los 25 días que me da el banco de las dos. Entonces, guardé una porque los beneficios que me ofrece esa para lo que yo la vaya a utilizar. ¿Es bueno o es malo, guarda? Excelente. ¿Se vale tener una tarjeta de emergencia guardada y yo también guardo? Es malo. Cuando yo tengo una tarjeta que no le doy uso y dependiendo del banco y pasan varios años, dos o tres años, el banco la cancela automáticamente. ¿Por qué? Porque él tiene disponible una facilidad con un monto para que sea usado por mí y yo no le estoy dando uso. Entonces, ¿es mejor que si no la voy a usar, la devuelva? No, no. Lo que yo recomiendo es que cargos pequeños, mensuales, recurrentes, tú lo pongas a esa tarjeta. Ah. Un Netflix, un cargo X. Ah, mira qué bien. Pequeño, tú lo pones a esa tarjeta y tú la mantienes. La tarjeta se mantiene en movimiento. Si quieres la pones en un pago automático para que ni siquiera la tengas que mirar y esa tarjeta se mantiene en movimiento, ¿qué pasa cuando yo cancelo una tarjeta? ¿Por qué es malo? Porque en el crédito es muy importante el monto de crédito que yo tengo disponible y cuando yo cancelo una tarjeta se me reduce el monto de crédito disponible y además se me reduce la antigüedad del crédito. Me impacta negativamente en dos direcciones. Por eso una tarjeta no debería, pero oye, si yo tengo una tarjeta que tiene un cargo anual y yo tengo una tarjeta que tiene un cargo anual que ya yo no lo puedo sustentar o por la razón ya yo no lo puedo manejar, bueno, pues cáncela. Eso se cancela. Voy a tomar esta llamadita y vamos con YouTube de una vez. Al borde. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Tengo una pregunta. ¿Qué se recomienda en caso de cuando usted utiliza una tarjeta de crédito y, por ejemplo, llega la fecha de corte y usted no tiene el monto que usted consumió en este mes? ¿Qué tanto daño hace pagarle el mínimo a esta tarjeta? Buenísimo. El mínimo es, el pago mínimo es una cantidad que esa entidad permite que yo pague de ese estado sin caer en un impago. El banco dice, oye, si tú me pagas este monto, si tú me pagas este monto, que es el mínimo, yo lo acepto, no va a parecer como que tú fallaste en tu pago, va a parecer que estás pagando de manera regular, pero el mínimo explicado ampliamente en el libro tiene muchos problemas. Y para decirlo rápidamente, el mínimo generalmente es un 3% del monto total. Una tarjeta de 10 mil pesos va a ser alrededor de 300 pesos, pero de ese 3%, más de un 2% va a intereses y a cargos. Un 1% menos es el que se aplica al capital. Entonces, usted debe 10 mil pesos y se mantiene pagando el mínimo, usted va a terminar pagando 40, 50, 60 mil pesos en varios años. Exacto, de repente tú debías solo 50 y de repente tú estás pagando y tú dices, pero acá yo tengo muchísimo tiempo pagando y ya yo llevo más de 100 mil pesos y todavía debo. Exactamente. Tenemos varias preguntas. Una pregunta dice, me gustaría tener cuáles son los pasos a seguir para no dañar mi crédito. A mí me ofrecen una de 5 mil. ¿Cómo me podría manejar sabiendo que mi ingreso no es mucho? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Excelente. Para tener un crédito sano o para que mi uso de tarjeta de crédito beneficie mi crédito, lo más importante es obviamente pagar la tiempo, pagar el total de tu consumo en cada fecha de pago, tu estado. Número dos, no consumir más de un 30% del límite. Excelente. Y si es posible un 10 o menos. Tengo una llamada, un mensaje de WhatsApp para el señor Gilbe. Saldé una tarjeta de crédito y la entregué al banco. Años después me llamaron de legal que tenía una deuda porque el banco me aprobó una especie de crédito en esa tarjeta. El banco me dice que eso está extraño porque la tarjeta está cancelada, pero de legal me siguen llamando. A mí me pasó eso aquí en el país. Una tarjeta que yo había cancelado y más adelante me salió un cargo. No, tú puedes reclamar. Ahí que es lo importante y eso es lo que debemos resaltar. Cuando usted cancele esa tarjeta, usted va a cancelar una tarjeta, guarde todos los documentos de cancelación de confirmación del banco y eso te va a permitir y alegar y sentarte con ello y decirle, mira, yo cancelé la tarjeta en esta fecha, aquí están todos los documentos, aquí está el soporte que avala esto y legal no tendrá otra opción porque definitivamente es un error. Preguntan, ¿qué pasa si se me pierde la tarjeta y alguien la usa? ¿Quién paga ese dinero? ¿El seguro? El seguro, es correcto. Las tarjetas de crédito para mí tienen el mejor seguro que tiene cualquier producto financiero. A mí me ha pasado muchas veces. He sido muchas veces víctima de fraude y cuando reclamo inmediatamente en pocos días ellos resuelven. Ellos resuelven. Hay 60 días de límite para ellos reclamar que son prácticamente dos estados y ya con toda la información que me da la tarjeta de los cargos automáticos ya yo puedo identificar inmediatamente un fraude. Un cargo en Tailandia y usted aquí. Claro. Óyeme algo, preguntan aquí en WhatsApp, ¿qué pasa si fallece una persona con la tarjeta pero que tiene dinero? Perdón, ¿qué pasa si fallece la persona que teniendo dinero en la de débito? ¿Qué pasa con ese dinero del fallecido en la de débito? No, no pueden, no están, son dos productos que no están linkeados, que no están unidos y como dijimos la tarjeta. O sea, el banco no podría cobrar ese dinero de la de débito del fallecido. De la cuenta, no de la de débito, de su cuenta. Exacto. De su cuenta bancaria. No, no lo podría cobrar, tendría que ir al seguro y si algún banco lo hace tendría que ver bajo qué la regulación lo hace, pero las tarjetas tienen un seguro que la deuda prescribe con el fallecimiento del tarjeta. Al borde, al borde. Buenas. Buenas. ¿Esa es André Ingrid, el programa? Sí, mi amor, pregunta. Ay, mi amor, buenas tardes. Hola, mi amor, estamos hablando de las tarjetas de crédito, ¿qué quieres saber? Sí, 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 eso mismo. Mi amor, yo quiero que usted le haga esa pregunta a él, que a los cuantos años caduca una deuda de tarjeta de crédito que usted no la pagó, por favor, la voy a escuchar por la radio. Adiós. Gracias, gracias, gracias a mi vida. Estamos con el señor Juan Carlos Gilbe hablando de tarjetas de crédito, su libro. Eso es muy importante. Las deudas, buenísimo. Señores, las deudas, los compromisos que ustedes tienen no caducan nunca. Usted debe de por vida. Usted debe honrar ese compromiso a menos que llegue un acuerdo con la institución, una forma de pago o la institución le condona o le perdona la deuda, pero una deuda no caducan. Ahora, en los burós de crédito, esa deuda en la República Dominicana no puede aparecer más de dos años. En los Estados Unidos, lo máximo son siete años. Es decir, cuando usted tiene un impago y un problema, eso va a seguir apareciendo en su reporte de crédito. Quiero quedarme ahí un segundo. En República Dominicana, dos años. Correcto. Por ejemplo, una persona llegó a legal en el buro de crédito. No es que la deuda no caduca. No, no. Vamos a decir que una persona que una... No, la deuda va a continuar, pero en el caso de una persona que cometió el error y se exportó la tarjeta, llegó a legal, no tenía cómo pagarla, pero al final la pudo saldar. ¿Cuánto tiempo le va a tomar poder recuperar su crédito? ¿A los cuántos años? Se borra ese historial negativo. Sí, a los dos años. Dos años. En Estados Unidos, siete años. Ah, yo pensé que aquí eran siete. Va a aparecer, va a seguir apareciendo. Y algo muy importante, que la verdad no conozco aquí en el país, pero en los Estados Unidos también tiene un vencimiento y eso depende de cada estado, legal, que es lo donde la gente se confunde. ¿Cuánto esa institución legalmente puede perseguir al deudor? y va a depender de tres, cuatro, cinco años, donde la gente cree que la deuda prescribe, pero no prescribe nunca. Tu compromiso debes honrarlo. Tengo una preguntita para ya despedirlo y pedirle cómo contactarlo y sobre todo comprar este libro. Una guía completa sobre tarjetas de crédito, muy llana para todos nosotros. Y nos dice esta amiga por WhatsApp, tenía una tarjeta de crédito con un límite muy alto. Solicité reducirlo en ese momento. Años después, quiero subirle de nuevo el límite. El banco prefiere ofertarme otra tarjeta porque no quiero otra tarjeta, solo quiero aumentarle mi límite. Es extraño, pero lo primero que hay que aclarar aquí es que nunca pida que te bajen el límite de una tarjeta porque mientras más crédito tú tienes disponible, lo que hay que saber usar, regularlo nosotros. Regúrate tú. Ese es el río. Tú tienes que regularte y tratar de manejarte, pero no pedir porque es un grave error que impacta negativamente. Una última pregunta para el señor Juan Carlos Gilbe. Dígame. Buenas. Buenas. Los bancos tienen un sistema para la gente que tiene más crédito, que es una tarjeta como garantía, para que se den un ahorro. Eso en verdad funciona. Perdona, no se escuchó bien. ¿Puedes repetirlo? Que es el sistema de los bancos para la gente que tiene más crédito, que le haga una tarjeta con garantía. Ah, personas que tienen mal crédito. Eso en verdad funciona, pero hay que tener un fondo del banco para garantía. Sí, es lo que hablamos en su momento de que si usted tiene un mal crédito o no tiene crédito, usted puede sacar una tarjeta garantizada y ese banco lo único que ese dinero va a estar ahí un año o dos años dependiendo de la institución. Como una garantía. Como una garantía, pero es una tarjeta de crédito normal. Y luego te van a devolver tu dinero cuando tú demuestres que puedes manejar ese crédito. Claro, el dinero no es el banco, te lo devuelven. Gracias, Juan Carlos Gilbe, por traernos toda esta conversación tan valiosa y sobre todo por habernos hecho una guía completa sobre tarjetas de crédito. Descubre los secretos de cómo crear riqueza con las tarjetas de crédito y aparte de eso, cómo no enliarte con ellas que me parece genial. Eso lo dije yo. Juan Carlos Gilbe, ¿dónde la gente puede conseguir tu libro y cómo podemos seguirte? Sí, el libro sale aquí en el país la semana que viene en Centro Cuesta del Libro. Ok. Pero ya está en Amazon, en inglés y en español. Está tapadura, tapa blanda, como ustedes quieran, dependiendo de su presupuesto. Vamos a subirlo, querida Jinder, para la historia, para que la gente conecte con el tipo de libro. Ah, excelente, ya está arriba. Está en Barnes & Noble también en internet. La semana que viene sale en Kindle y Apple Books en electrónico. excelente. Y en febrero sale en voz, ¿cómo se llama? En audio. En audio, excelente. En audio book. Juan Carlos Gilbe, ¿cómo podemos seguirlo? Sí, mi Instagram es jcguilbe. jcguilbe. Igual que mi apellido, Juan Carlos Gilbe, jcguilbe. Estamos en el programa Finanzas con Humor también, que nos pueden escribir al programa. Por ahí también se pueden comunicar a través de Death Freedom, nuestra empresa de alivio de deudas. También. Eso te iba a decir para la gente de la diáspora que nos escucha desde Estados Unidos, ¿cómo se contactan? ¿Algún teléfono o a través de las redes? 1-800-854-3030. Repítelo. 1-800-854-3030. Es el teléfono de Death Freedom donde te pueden hacer una consulta sin cargo ni compromisos para ofrecerte un programa de solución definitiva de tus deudas. Guau, excelente. Ojalá que nos puedan poner eso en nuestra historia para que nuestra diáspora sepa que tienen una empresa que puede ayudarles a solucionar estos problemas que son muy comunes lamentablemente en nuestra comunidad latina. Pero hay solución, mi gente, ustedes no tan solo. Juan Carlos, muchas gracias de tu casa que se repita pronto y que vengan más libros que nos sigas educando de manera llana en finanzas. El próximo es sobre el crédito más o menos en una mitad del año. Yo te iba a decir eso que hay que dar una clase también del préstamo de préstamo. Aquí hay gente que están hablando que quería saber sobre el préstamo hipotecario y demás. Bueno, quizás puede volver más adelante. Mucho gusto, señores. La pasé muy bien. Gracias, Juan Carlos. Nosotros nos despedimos hasta mañana muy agradecidos, comunidad querida, mis mujeres y hombres al borde por estar con nosotros cada mediodía de dos y media a dos aquí en Estrella 90, la 90.5 FM y en nuestro canal de YouTube en vivo cada mediodía Mujeres al Borde RD, donde sin duda yo creo que somos tu plato fuerte. nos va a ver. vamos a jobbar y nos vemos en nuestro canal en nuestro canal en nuestro canal y nos vemos en nuestro canal en nuestro canal en nuestro canal